Se ha decidido a través del Gobierno cerrar de manera unilateral la estación de Navacerrada. Al hacerlo con algunas pistas, las que tienen que ver con nosotros, con la Comunidad de Madrid, directamente ya se perjudica a todo. Y aquí no hay una razón climática, evidentemente, porque si fuera así no se abriría ninguna pista en España. Y por tanto, nos parece que es una agresión al mundo rural y viniendo precisamente de un ministerio que tiene esas competencias. Esto va a costar medio millar de puestos de trabajo, directos e indirectos. Y por tanto, yo lo que voy a pedir a estos ayuntamientos y al Gobierno es que permitan que estas pistas y que esta estación de esquí tan querida y tan necesitada para los madrileños amantes de la montaña y del deporte siga abierta y siga, como digo, empleando. Pedimos que sean coherentes y que no impongan el modelo de cierres por cerrar. Hemos demostrado con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo que no sirve de nada si no está acompañado de una estrategia.